Estamos regresando de nuestra pausa, Mimi, ya viene el 15 de septiembre, ¿dónde vas a ir a festejar? ¿Ya tienes dónde ir? Así es, yo me voy al Cremont Street para decir el día 16, dar el grito mexicano. Bueno, pues hablando de ese grito mexicano, pues tenemos la información importante que nos va a indicar en dónde va a ser el lugar exacto de donde va a estar nuestro licenciado cónsul, adscrito a Las Vegas, quien es el encargado de dar el grito de la independencia aquí en Las Vegas. Así que comenzamos, vamos a ver qué nos dice. Este segmento es patrocinado por Guadalupe Medical Center. Mejora tu salud. Quiero agradecer al noticiero Viva Vegas la oportunidad que me da para poder extenderles una invitación a que nos acompañen el próximo sábado 15 de septiembre en el evento conmemorativo del grito de independencia, la ceremonia oficial del grito de independencia en las calles de Fremont y Tercera. A partir de las 7 de la noche es un evento popular, es un evento familiar, es un evento donde podrán hacer remembranza de aquellos que vinieron de México, que nacieron en México, que están en este país que les abrió los brazos, poder recordar la ceremonia cívica y el respeto que tenemos por nuestros héroes. Queremos asimismo pedirles reflexionar con sus hijos acerca de la importancia de esta tradición mexicana que permanezca generación tras generación porque es la manera de recordar a la nación mexicana, una nación independiente, soberana, una nación que acepta a todos sus hijos sin distinción de raza, credo, simple y llanamente gente honesta como todos los mexicanos, gente trabajadora y que ha venido a este país en busca de nuevas oportunidades. Ojalá nunca pierdan esos valores y se los transmitan a sus hijos y a sus nietos. Bienvenidos entonces a la ceremonia cívica del próximo 15 de septiembre. No olviden, se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche en las calles de Fremont y tercera en el centro de la ciudad. Muchas gracias. Así es que ya sabemos, Mimi, dónde vamos a ir a festejar este próximo 15 de septiembre el grito de la independencia que va a ser a cargo de nuestro licenciado Marioano Lemus Gass, cónsul mexicano de Las Vegas. Y déjame comentarte de que en el consulado, Mimi, existen varias formas de información de cómo hacer algunos procesos. Tú tienes una información importante para nosotros. Efectivamente, así es. En este caso hablamos de la educación. Tuvimos la oportunidad de obtener información sobre la acción diferida y bueno, aquí tenemos las imágenes de toda la información necesaria de cómo continuar con los estudios. A cargo del consulado de protección civil, Octavio Pelares. Empecemos. Bueno, invitamos a la gente que está interesada en recibir información sobre acción diferida a que acude al consulado. El consulado ha sido muy activo en esta cuestión. Se está repartiendo información de manera gratuita. Se están repartiendo trípticos actualizados. Ya vamos cerca de la cuarta versión, los cuales buscan informar a la gente y sobre todo a los jóvenes que pudieran ser beneficiarios de esta medida migratoria. Asimismo, estamos dando pláticas todos los días, alrededor de las 9 de la mañana y al mediodía para orientar a papás y a los muchachos sobre qué se tiene que hacer para el proceso de acción diferida, responder preguntas y ver los formatos de manera general. Recientemente también estamos colaborando con el Legal Aid Center of Southern Nevada y contamos con la presencia de su equipo legal los martes y los jueves a las 9 de la mañana para responder preguntas, para ver los formatos y en general para recibir orientación sobre el proceso de acción diferida. Para mayor información no se requiere cita, no se requiere cita para venir a las pláticas ni para recibir orientación al respecto. Pueden venir al consulado de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden venir a las pláticas durante la semana. Si quieren venir a las del Legal Aid Center los martes y los jueves a las 9 de la mañana o cualquier otro día a las 9 de la mañana y al mediodía. Un buen teléfono para recibir información sería el 702-477-2770. Bueno pues esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad y bueno cambiando de tema. Emanuel me pregunto, ¿tú sabes dónde vas a ir a festejar el grito de la independencia mexicana? Claro que sí, vamos a estar ahí con el consul ya que ya ves que nos dio información de dónde va a estar presente. Y déjame comentarte, queremos saber cómo va a estar el tiempo para esta semana. Vamos con las estadísticas, pero al regresar de nuestra pausa tenemos a todo deporte a cargo de nuestro compañero Álvaro Puentes. La vista principalmente en los niños y jóvenes representa un factor muy importante para sus estudios. En Nevada Óptica le ofrecemos un servicio de excelencia con la mejor tecnología y precios al alcance de su bolsillo. Todo esto para la salud de usted y sus hijos. Rancho, casi esquina con Charleston. A un lado de las 1870-5911. Las 11 ya van a nadar y el agua hay que cuidar. No la riegues de 11 a 7. No la riegues de 11 a 7. El agua es la fuente de la vida. No tenemos que cuidar. Del primero de mayo al último de septiembre programa tus rociadores para que no la riegues de 11 a 7. No la riegues de 11 a 7. Aprovecha la madrugada porque es cuando puedes regar. La noche va a empezar porque todos podemos regar. Programa tus rociadores para que no la riegues de 11 a 7. Tacos México con el verdadero sazón mexicano que también le ofrece burros ahogados, exquisitas fajitas, cocteles de camarón y pulpo, chiles rellenos, mojarras fritas, birria de chivo, pozole y menudo todos los días. Además de ricos jugos naturales. Abierto las 24 horas del día con servicio de drive-thru en Tacos México de Las Vegas Boulevard y San Luis y Tacos México de La Sahara y Valley View. Teléfono 444-1171. No lo olvide para Tacos, Tacos México y Chas. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisante ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito murcajete pan chuvilla, el caldo siete mares, el riquísimo agua chile, el súper cóctel de camarones y la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos. No te puedes perder los domingos de mariachi a partir de las 7 de la noche. ¡Te esperamos!